Bueno, mi nombre es Paula Aramburu, Alicia, placer estar acá compartiendo este momento, Freddy, gracias por la invitación, conozco algo del origen de este libro, y bueno, los dos poemas que me han tocado tener la suerte de leer son verdaderamente conmovedores, creo que es un libro de una fuerza descomunal, así que si todavía no lo compraron, vayan por él. Carta a un amigo que nunca conocí. Tengo una piedra caliente en la boca, una enorme piedra que no puedo tragar, una piedra que tiene a su vez muchas bocas. La piedra con sus viudas impone una ley, los labios se parten, los dientes estallan frente a la violencia. Trato de masticarla, de resistirla, de olvidarla, pero ese corazón duro, lleno de palomas muertas, se aferra con risa. Afiladas piedras, querido López, nos metieron en la boca. La sentimos entrar en la mañana, atravesarse en los ojos. Las piedras amordazan desde adentro, nos ponen un puñal en la raíz de la lengua, nos heredan la sed. Calla tu nombre esta piedra, lejano amigo. Grita esta piedra que nos impone el miedo. Sangra esta piedra que habla por nosotros. Carta con tibre. Ha despertado de su pesadilla el tibre. La luz del alba, poco a poco, le muestra el mundo. A izquierda y derecha, el cuerpo de sus hermanos, que murieron al disputarle la tierra. Sin asombro, observa la sangre iluminándose en sus garras. La historia de Caín invade otras especies. El tibre se lame su oro y decreta bajo las hojas del plátano. Por la selva ronda un tibre que lleve el aura del asesino. Marcha camuflado de muertos mientras exhibe su colmillo más blanco. Le llamamos animal de luz, rayo de furia, señor de los pobres. Nadie lo toque, nadie lo mire, nadie pronuncie veneno alguno. El amo lo sabe, sueña que le arrancamos la piel. Él es el odio, nosotros el dolor. Gracias.